por aquí hablado acerca de un problema entonces a este problema también le podemos aplicar el proceso administrativo en todas sus etapas imagínense que ya trabajamos en una empresa pero pues ahora la empresa lo que quiere hacer su objetivo es maximizar el ingreso bruto si recordamos aquí el problema nos decía sabes que en una empresa se producen dos tipos de pintura para interiores y exteriores y utiliza dos tipos de materia prima materia prima A y materia prima B. Mi gato se subió a mi computadora. ¿Mandé? ¿Quién se subió a la compu? Creo que se le activó sin un micro. Ay ese gato tan latoso. El gato dice. Sí, ¿no? Ay no. Unos con el gato en la computadora, otros en el carro, ¿quién como ustedes chicos? Entonces disponemos de cierta cantidad de materia prima y bueno cada de la materia prima pues yo utilizaba estas cantidades para producir de interiores para producir pintura de exteriores y cada tonelada la vendo en estas cantidades pero se supone que la cantidad de pintura de interiores no puede ser mayor que la de exteriores en una tonelada y la demanda máxima de interiores está limitada a dos toneladas diarias y entonces retomando el proceso administrativo ¿Qué nos quedaría? ¿Cómo transformaríamos este problema a través del proceso administrativo chicos? ¿Qué nos quedaría en la etapa de planeación? Ver cómo se va a llevar a cabo. Ver cómo se va a llevar a cabo. ¿Eso sería en qué etapa? Objetivos. ¿Cómo? ¿El cómo hacerlo es un objetivo? Es planeación, ¿no? No, es una planeación. Planeación. En planeación diría como que quieren maximizar el ingreso bruto. Exacto, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es maximizar el ingreso bruto. ¿Qué estrategia podría seguir? ¿Cuál sería como mi ruta para maximizar el ingreso bruto? EsrafilGRAM. ¿Cuáles son los aspectes bajos? ¿Cuál sería? � Gracias. Bueno, yo como estrategia, primero resolvería este problema, entonces en mi estrategia sería, primero, determinar cuánto debo producir de cada pintura. Una vez que ya sé cuánto tengo que producir, esa va a ser mi estrategia, producir las cantidades adecuadas de pintura. Ahora, dentro de la organización, yo voy a crear los departamentos y la jerarquía necesaria para producir las cantidades de pintura que tengo que producir. Quizás yo tengo un departamento de, no sé, donde le agrego cierto componente a la pintura para exteriores. Y quizás hay un componente o una fase equivalente para la pintura de interiores. Y quizás yo actualmente los tengo distribuidos al 50%. La mitad de mi personal produce para exteriores y la mitad de mi personal para interiores. Pero, pues resulta ser que para que yo logre maximizar esto, necesito producir más pintura de exteriores que de interiores. Vamos a pensarlo. Entonces, en este departamento que yo les indicaba, voy a quitar esa distribución 50-50. Y a través de la organización voy a decir, ¿sabes qué? El 60% de las personas se van a dedicar a exteriores y el 40% a interiores. Esa es la organización que yo estoy haciendo. Ese es el cómo voy a hacer las cosas. La planeación me va a decir mis objetivos, maximizar. Y la estrategia, tengo que calcular cuánto necesito producir. La organización me va a decir cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a estructurar para alcanzar ese objetivo. ¿Va? Dentro de la dirección, pues ahí sí ya me voy a ir al departamento. Perdón, ya me voy a ir al departamento de producción y en este departamento de producción, pues lo que voy a hacer es simplemente asignarle a la gente ya las actividades. Ya voy a decir, ¿sabes qué? Denise e Isaac se van a ir a interiores y voy a tener a Johan, a Víctor y a Ingrid en exteriores. O sea, y ya voy a hacer la parte práctica. Yo estoy asignando directamente las actividades. En el control, pues lo que voy a hacer es verificar que efectivamente estoy produciendo la cantidad de pintura que indiqué que tenía que producir. Una vez que lo estoy haciendo, tengo que validar que efectivamente esa producción se esté vendiendo. Y que esta producción maximice el ingreso. En caso de que no se esté alcanzando a producir la cantidad que yo indiqué, tengo que volver a la organización para ver que tengo que reestructurar. O quizás tengo que volver a la planeación y reestructurar desde ahí. Igual y mi plan inicial, pues era que a través de la organización yo les había dicho 60% exteriores y 40% interiores, pero no está funcionando. La pintura para exteriores no se está alcanzando a producir. Entonces, pues sabes que, Denisse, vete para exteriores. Te saco de interiores y te vas para exteriores. Hago ese ajuste, tomo las decisiones. ¿Va? O igual y simplemente, pues lo que mi estudio de mercado decía, ya no se está cumpliendo. Resulta ser que ya la cantidad que yo había pensado de pintura, pues ya no se está vendiendo. Entonces, tengo que volver a hacer otro estudio de mercado, volver a determinar las actividades, perdón, las cantidades y sobre eso reestructurar. Va, y aquí tenemos a grandes rasgos todo el proceso administrativo aplicado a este problema. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿O hay más menos? Yo sí, más o menos. ¿Dudas? Dentro, bueno, dependiendo de cada parte del proceso va a haber un poquito más de preguntas, ¿no? Ya dependiendo de cuál sea la problemática. Sí, claro. Todas las etapas del proceso, las cuatro, las vamos a revisar en el tercer corte. Recuerden que para el segundo corte, pues vamos a organizar lo de las exposiciones y son acerca de las escuelas administrativas, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Y a todas esas partes ya, ya las tienen abiertas en cambas. No es cierto lo de las exposiciones, no. Pero sí tienen las dos escuelas que les tocan. Entonces, ya nada más les voy a detallar esa actividad. Recuerden que hay que enviar el material, este, con unas, unos dos o tres días antes de la exposición, para que lo integremos aquí a cambas, ¿va? Sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor. Ok. Entonces, vamos bien. Ahora, yo les había comentado que de este problema le iba a dar un punto por ahí a aquellos o a aquel que lo resolviera. ¿Alguien lo ha intentado o tiene una idea? ¿Qué onda, Pati? ¿Te puedo decir, Pati? Sí, sí, profesor, yo le intenté hacer el problema. Ok. ¿Nos cuentas cómo te fue o quieres presentar tu pantalla o cómo le hacemos? Tú dime. Es que, bueno, lo hice en la libreta, profe. Ok, no importa. Bueno, de resultados me salió que eran dos toneladas de pintura exterior y dos toneladas de pintura interior, porque según la pregunta era de cuánta pintura para exteriores e interiores debe producir la compañía todos los días para maximizar el ingreso bruto. Y, pues, si utilizamos estos dos, ganaríamos diez mil pesos. ¿Dos y dos? Sí, profesor, dos y dos. Exteriores e interiores. Nos planteas que podrían ser dos y dos. Entonces, si yo tengo dos y dos, por aquí serían seis mil diarios, cuatro mil diarios, me daría un total de los diez mil que planteabas. Ahora, ¿puedo producir dos toneladas diarias de pintura para exteriores? Sería, para exteriores, para producir dos toneladas de pintura de materia prima A, usaría dos toneladas y cuatro dB. Para interiores, que son otras dos, usaría cuatro toneladas de materia prima A y dos toneladas de materia prima B. En total de A, estaría utilizando seis toneladas y dispongo de seis. Está bien. Estaría utilizando seis toneladas de materia prima B y dispongo de ocho. Entonces, me sobran dos. Está bien. Interiores, no puede ser mayor que exteriores. En una tonelada, aquí estoy generando la misma cantidad, entonces está bien. Interiores máximo dos toneladas. Estoy generando dos. Entonces, efectivamente, esta podría ser una solución factible. Que sea solución factible implica que cumple con los requisitos. Con todos los requisitos, todas las restricciones. Pero, necesitamos que se cumpla de forma óptima. ¿Habrá alguna otra forma? Este, bueno, igual encontré otra, profe. Era de una tonelada de pintura exterior y también una tonelada de pintura interior. Pero, si era en cuestión de maximizar el ingreso bruto, la que ganaba era la de dos toneladas. Claro. Porque con la otra nada más obtendríamos cinco mil. Sí. La de una tonelada de cada tipo de pintura también es una solución factible. Pero, no es la solución óptima. Porque produce menos dinero, ¿no? Produce cinco. Exacto, pero, ¿qué pasa si produzco? 2.5 y 1.5. Aquí, de materia prima A, utilizaría 2.5. De materia prima B, utilizaría 5. Para interiores, utilizaría 3. Y aquí, 2.5. Aquí estaría utilizando 5.5 toneladas. Y aquí estaría utilizando 7.5. Dispongo de 6 y dispongo de 8. Entonces, sí cuadra. Interiores no puede ser mayor que exteriores en una tonelada. Aquí es menor, entonces no hay problema. Interiores está limitado a 2 toneladas. Entonces, tengo unos 5, entonces no hay problema. ¿Cuánto voy a generar? 7.5. 7.5. 7.5. Y 3.5. Y 3.5. 8.5. En total. Aquí estoy generando 10.500. Con tu solución, Paola. Yo estaba generando 10.000, ¿no? Que eran 2 y 2. Sí, profesor. Y aquí con 2.5 y 1.5 es también una solución factible. Y estoy generando más. Entonces, aquí vas bien. Pero, tenemos que ver qué toneladas producen más. ¿Cómo llegaste a tu conclusión, Paola, de producir 2 y 2? Este, bueno, soy Pati, profesor. Ay, perdón, perdón, Pati. No, no te preocupes. Disculpa. Bueno, lo primero que hice fue en base a lo que nos tiene en la tabla. Decía que no podía, que la disponibilidad máxima era de 6 y 8. O sea, tenían que ser menores o iguales. Y de ahí sacó unas ecuaciones. Y luego decía que el precio máximo era de 3.000 para pintura exteriores y 2.000 para pintura interiores. Y de ahí saqué otra ecuación. Y luego decía que ha establecido que la demanda diaria de pintura para interiores no puede ser mayor que la pintura para exteriores en más de una tonelada. Y de ahí volví a sacar otra ecuación. Bueno, yo lo hice con variables, por ejemplo, de x1 y x2 y saqué que x2 era igual a 2. Y de ahí nada más tenía que despejar en las ecuaciones x1. Y así me fui con todas, profesor, para sacar los dos. Ok. ¿Tienes posibilidad de compartirnos tus ecuaciones? ¿Así en la pantallita? En la pantallita no, pero si quieres se las pueden ver a mis compañeros y que mi compañera Mel se la mando a ustedes. Va. A usted, perdón. Va, me late. Me late y ahorita aquí la ponemos. ¿Por qué tanta desesperación, Víctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es que ya me, ya me cansé de estar sentado, profe. No te preocupes, vas a ser licenciado en comercio internacional y aduanas y trabajarás sentado 8 horas al día. Así que esto, esto forma parte de tu training. De la formación. Sí, y al menos aquí puedes estar como botaneando. Cuando estés en la oficina no creo que te den chance. ¿Y de botanear? No, solo botanear gente. Uf, sí. Tómero bueno. Ya. Ya, profe, ya se las mandé por WhatsApp. Ocas. Pati, eres la niña de los marcadores. Algo, profe. Ya. Ok. 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 ok, está el problema ok, ¿de dónde sacaste este planteamiento de ecuaciones, Pati? con ayuda, profesor a ver, ¿quién te ayudó? cuéntanos, está muy bien, la verdad es que no tengo ningún problema con eso, pero a ver, cuéntanos ¿cómo procedió esa ayuda? mi mamá, profesor ¿tu mamá? ¿qué es tu mamá? a ver, cuéntanos más, más chismos ¿de qué es maestra, profesor? ¿de qué es maestra? da clases en la Universidad Tecnológica de Pachuca y imparte diferentes materias, y entre estas creo que imparte algo de administración o no sé qué ok nada más que ahí, profe, en donde dice los mil, me falta un cero para que fuera los diez mil ahí me equivoqué, me falta poner un cero ok va muy bien va que va, Pati bueno va bien la solución en este caso a la solución no se llega precisamente resolviendo ecuación por ecuación sino como un sistema completo algo como un sistema de ecuaciones más o menos ya llevaron álgebra lineal, ¿no? sí lo estamos llevando, profesor ah, utilizando matrices de hecho, por ejemplo de hecho, también lo había hecho en Solver, profesor pero se me olvidó ayer guardarlo y nada más lo hice en la libreta y el Solver sí te da la solución con puntos decimales y todo, ¿no? sí, profesor claro sí, hagan de cuenta que aquí todas estas ecuaciones se plantean casi como un sistema dentro de una matriz y a través de esa matriz pueden resolverla ay, perdón ah, ahí está estas ecuaciones que estás planteando aquí se plantean dentro de una matriz que sería de 1, 2, 3, 4 5 de 5 por 2 5 filas por 2 columnas y a través de eso puedes resolverla pero sí, efectivamente va bien va muy bien tienes tu punto extra para ti ¿alguien más intentó algo? yo le ayudaste, ¿no, Orlando? sí, fui yo quiero ir a la patriz yo 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 lo hice este el método que yo apliqué fue patino así es lo que a ver cuéntanos Orlando de tu solución tú a qué llegaste puro choro ¿ya ves? ay, ajá te puedes conectar la llamada a través de voz usando un teléfono para hablar y escuchar el audio es un buen momento para llevarse un punto extra bueno aquí no hay llamadas para México pero pues puedes hablar Estados Unidos sin problema ¿no? entonces si hablan al más 1 413 459 4570 e ingresan este pin pueden hablar y los escucharemos sin ningún problema si tienen su plan como en Telcel y eso creo que las llamadas a Estados Unidos igual son gratuitas y así entonces no hay ningún problema Orlando salió del chat sas Orlando salió de UPMH ¿no? ya se dio de baja metió baja temporal hasta que al profe Rubén le dejan de dar clases de administración ok ¿alguien más chicos? yo no va les enseño la solución fácil hay un programa que se llama GeoGebra ¿han escuchado de GeoGebra? sí no 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 bueno en GeoGebra pueden graficar ¿no? como funciones y eso entonces una de las soluciones para llegar a este problema es el método gráfico de entrada se puede usar el método gráfico porque este solo tenemos dos variables como lo que planteaba Patti un x1 y un x2 puede ser para exteriores y para interiores si tuviéramos más variables por ejemplo tres ya no podríamos trabajar en un plano cartesiano pero si en un plano tridimensional si tenemos cuatro dimensiones o cuatro variables ya no podemos verlas de forma tan gráfica pero aquí que son dos variables pues si se puede y entonces podemos tener primero las restricciones la primera restricción es sobre nuestras materias perdón para exteriores sí sobre nuestra materia prima A en este caso para de la materia A yo tengo la restricción de que máximo van a ser seis toneladas y va a ser una para el exteriores y dos para interiores entonces yo podría decir de materia prima A uso una tonelada para exteriores más dos toneladas para interiores vamos a decir que X es exteriores y Y es interiores y dispongo de seis toneladas va hasta ahí vamos bien jóvenes eso me genera esta gráfica pero ahora puede ser que este es mi máximo seis es lo máximo que puedo utilizar puedo utilizar en total menos de seis sí que era como lo que nos salía con con esta solución que si yo le meto 2.5 y 1.5 estoy utilizando 5.5 toneladas de materia prima tengo seis disponibles sin problema no entonces eso va a ser que aquí no tengamos una igualdad sino una desigualdad como las que planteaba Patty en su en su tarea y entonces ahora yo ya no tengo un este una sola línea ya tengo todo un área quiere decir que toda esta área en verde va a ser una región factible o es un área que cumple con esta ecuación y esa es nuestra primera restricción luego para la restricción de la materia prima b máximo puedo utilizar 8 y son 2 para exteriores y 1 para interiores igual mi ecuación 2 dice 2 para exteriores más 1 para interiores y puedo usar a lo mucho 8 toneladas y entonces chequen aquí ya empieza a tomar forma ahora esta parte azul es el área de la ecuación 2 este pedacito de aquí o este azul como más fuerte es la parte que cumbre las dos restricciones este pedacito donde está ahorita mi cursor solo lo cubre la restricción 1 este solo la restricción 2 pero esta parte las dos restricciones o sea que todo esto es una región factible hasta este momento va ahora ya tenemos esta parte la demanda máxima de interiores está limitada a dos toneladas interiores era y entonces mi ecuación 3 me va a decir que y está limitado a dos toneladas y vamos a ponerle otro color ahí está y ahora mi región factible pues es esta si la que cubre las tres restricciones ahora vamos con la cuarta dice interiores o sea que y no puede ser mayor o sea que si y tendría que ser no puede ser mayor que x más uno y y y y y y esto transformándolo como a la ecuación yo paso la x del otro lado y me quedaría como menos x más y se invierte el signo y quedaría como menor que uno va este es ya nada más proceso algebraico y entonces tengo mi cuarta restricción que me decía menos x más y tiene que ser menor o igual que uno y vamos a ponerle ese verde chillante y entonces ahora sólo esta área que es cubierta por todas las restricciones es la importante o es factible porque es el pedazo que cubre todas las restricciones una restricción más bueno dos más la cantidad de pinturas de exteriores tiene que ser mayor o igual que cero yo no puedo producir una cantidad negativa de pintura correcto y lo mismo con la y y tiene que ser mayor o igual que cero este color para una y luego para esta vamos a ponerle como este no sé cómo ese color y entonces ahora la región factible es esta nada más y esta porque es la que está delimitada por todas las restricciones de nuestro problema hasta ahí vamos bien si profe si se comprende por dónde va la onda ahora como todo lo estamos hablando en términos de miles yo lo que quiero maximizar pues es mi ingreso bruto vamos a ponerle maximizar mi ingreso bruto sería igual a 3 por exteriores más 2 de interiores si le pongo aquí igual a 0 así si eran 3000 y 3000 y 2000 va aquí primero lo pongo igual a 0 quiere decir que no voy a producir nada voy a ponerle un color chillante para que se note aquí yo creo que chillante como ese verde y este verde lo cambio de color ahí está un 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 Gracias. Ok, entonces aquí en cero, esta es la función, y me está produciendo cero ingresos. Por ahí con la solución inicial de Patty, primero vimos que con una nos daba cinco mil, cinco, quiere decir que la función está aquí, todas están dentro del área factible. Luego vimos que por ahí había una que producía diez mil, con diez mil la función está aquí. Todos estos puntos, todas estas combinaciones del eje X y el eje Y, van a estar generándome diez mil toneladas. Todos estos combinaciones, todos estos puntos en X y Y, los valores de X y de Y, van a generar diez mil pesos. Pero todavía, si se dan cuenta, con cinco, con cero la gráfica está aquí, con cinco la gráfica se mueve a la derecha, con diez, se mueve más a la derecha, y todavía queda una región, o sea que todavía puedo seguir moviendo más a la derecha, y se va a ir maximizando la función. Entonces aquí, vamos a ver con once, con once todavía tengo espacio, con doce, con doce, con doce aquí, ya queda en el límite, pero todavía me queda este pedacito de aquí arriba. Entonces puedo ponerle, no sé, a ver, doce punto cinco, con doce punto cinco, le voy a cambiar el nombre a esto, le voy a poner M. Con doce punto cinco, todavía, aquí me queda un pedacitito al que puedo llegar. No sé, vamos a ponerle doce punto seis. Ahí está, y todavía va a quedar un poquito más, pero dejámoslo así, en doce punto seis. Si yo me fijo en este punto, con ese doce punto seis, doce punto seis, es por aquí. Es como el punto máximo, a donde puede llegar mi función a maximizar, y que queda dentro de la región factible. Ya nada más veo las coordenadas, es tres punto treinta y dos y uno punto treinta y uno. Quiere decir que X, que era la de exteriores, el eje X está en tres punto tres. Y luego Y, que es la de interiores, en uno punto treinta y uno. Uno punto treinta y uno. Y entonces, de materia prima A, yo estaría utilizando 5.92 toneladas en total. Tengo seis disponibles, no hay problema. De materia prima B, estoy utilizando 7.91 toneladas, tengo seis disponibles, perdón, ocho disponibles, no hay problema. Interiores no puede ser mayor que exteriores en una tonelada. Se cumple la restricción. La demanda máxima de interiores es de dos toneladas. Aquí estoy pidiendo producir una tonelada. Se cumple la restricción. Entonces, la cantidad que tengo que producir es esta. Tres toneladas, tres punto tres toneladas de exteriores y una punto tres toneladas de interiores. Y esta es como una de las soluciones de forma gráfica. Se acuerdan que cuando resuelven sistemas de ecuaciones, los pueden resolver de forma gráfica. Y es el punto en donde cruzan líneas. Aquí sigue siendo lo mismo, pero con regiones. Y así, bien fácil. ¿Sí me están pelando o ya no? Sí, profesor. O se perdieron cuando... desde las doce y media. Y bueno, pues esa es como una de las soluciones, ¿no? Sí, lo veremos un poquito más adelante, ¿no, profe? Conmigo no. En la carrera, no lo sé en realidad. Supongo que sí. Tendrían, deberían. Y si no... La solución es investigación de operaciones. Ay, no, profe. Y apenas ponemos con Lucas y ya nos está amenazando con eso. Utiliza puras, este... Utiliza puras matrices, este método. ¿No? ¿Qué les da Lucas? No hay otro más sencillo. ¿Eh? No hay otro más sencillo. No, no, pero está padre porque aquí ya ves la aplicación de las matemáticas de adeberas. O sea, porque por ejemplo, si ahorita están viendo álgebra lineal, pues ven matrices, operaciones con matrices, suma, multiplicación, operaciones con vectores, cálculo de una norma, este... Creo que... supongo que hasta ahí llegan, ¿no? Con matrices. Entonces... Realmente no veo con matrices nada. No, ¿qué sí? Lo vimos en... No, lo vimos en... Ah, ok. Bueno, pero pues sí, o sea, vieron así como ejercicios, ¿no? Y así como niños de... A ver, suma esta matriz, multiplica esta matriz y así, ¿no? Wow. Pero no ven aplicaciones. Esta ya es una aplicación del álgebra lineal como tal. Entonces, pues yo siento que está padre. Porque realmente ves como sí se usan. Este... Y no sé, es que estamos cursando carreras muy diferentes. Ustedes están en... En el área administrativa y yo soy matemático. Entonces, este... Pues yo sí tenía que llevar de estas cosas, ¿no? Pero, pues, ¿qué les digo? Entonces, está padre. Son muchas aplicaciones. Y la verdad es que me laten este tipo de cosas porque son aplicaciones en donde usas matemáticas básicas. Pero sí puedes utilizarlas directo en un campo laboral, ¿no? O sea, no tienes que aventarte así como que las superderivadas o las superintegrales. Puedes hacer el supercientífico para aplicar las matemáticas. Y eso es lo interesante de la administración. Que, bueno, al usar la herramienta de las matemáticas, pues tú vas a tener un sustento sólido para decir, tenemos que producir esto para llegar al objetivo. Además, ya hasta me emocioné tanto que creo que ya hasta los síntomas se me fueron, ¿no? Sí, ya lo veo. Sí, sí, sí. Entonces, pues va por ahí el asunto, chicos. Mientras aprendan la parte teórica. Y, pues, igual y en una de esas nos aventamos alguna conferencia. Armamos una conferencia para ver como aplicaciones de las matemáticas al área de administración, ¿no? Va a estar interesante. De paso organizamos algo. Pues sí, ¿no? Mínimo. ¿Cuándo es su cumpleaños, profe? El día 2. ¿El 2? Ah, ya casi. Ya casi, una semana más menos. Pero bueno. Si no hace el día 2, lo hace el día 20. Al final tiene un 2 igual. El 14 de febrero, ¿no? Al fin que nadie tiene parejas en estos tiempos, entonces. No, ya no. ¿Qué realidad es los que tienen pareja, la neta? ¿Cómo? ¿Qué realidad es los que tienen pareja, cómo la hace? Pues no lo sé. Yo como estoy solito. Muy bien, chicos. Pues entonces, nos vemos el viernes, ¿va? 4 de febrero. 4 de febrero. 4 de febrero. Ok, chicos. Que tengan una tarde excelente. Igualmente. Puede ser que se vea. Buen día, profesor. Gracias, profesor. Buen día. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós. Gracias.